Bueno, en realidad esto ha tranquilizado a nuestra población desde el primer momento, ¿no? Pero también es cierto que nosotros desde el primer momento, sin esperar que hubiese infectado por el COVID-19, bueno, hicimos todo lo que está a nuestro alcance, lo humanamente posible, para cumplir con dos objetivos que tenemos, uno de máxima y uno de mínima. El objetivo de máxima es que el virus no nos afecte y el objetivo de mínima es que no nos cuente ninguna víctima. Ningún soldado, como yo siempre digo, ¿no? Entonces, bueno, las medidas que hemos tomado fue armar rápidamente. Nosotros acá tenemos cinco puestos de control en el pueblo, de 24 horas cada uno. Tenemos 60 voluntarios trabajando, ¿no? Que se van turnando para poder tener estos puestos de control. Tenemos el puestos de control con la ruta que nos une a Winda Renancó, después con la ruta que nos une a... que es una ruta de tierra, ¿no? Arrancó La Pampa, después del que viene de Elisa Balena, el que viene de Buena Esperanza, San Luis. Tenemos otro más también, de caminos rurales. Porque, bueno, hay algunos pícaros que por ahí se nos disparan a Winda y sin pasar por los controles. Nosotros queremos llevar el control exhaustivo de todas las personas que ingresan y que ingresan del pueblo, por si alguna complicación surge, la posibilidad de rastearlos, ¿no? Así que, bueno, también trabajamos mancomunadamente con la policía y con la patrulla rural también, ¿no? Que cuando llega alguna persona circulando por caminos rurales aledaños, los detiene y hace el control que nosotros hacemos aquí. Así que, como primera medida, nosotros hemos implementado un exhaustivo control de personas que ingresan y ingresan del pueblo, ¿no? Y si no tiene motivo para circular, se da orden a la policía y se produce la detención. Así de simple, ¿no? Silvio, bueno, teniendo en cuenta que este virus, este COVID-19, ha sido, digamos, gente que ha venido del exterior, ¿usted en la localidad tiene conocimiento? ¿Tiene gente en cuarentena que hayan venido del exterior? Sí, ya lo han cumplido. Ah, ya lo han cumplido. Sí, gracias a Dios, lo han cumplido, sí. Hoy hemos estado en contacto permanente con el Ministerio de Gobierno y, bueno, este... Y también con la policía. En los días previos la policía siempre se ha contactado con eso. Hemos hecho un trabajo muy bueno aquí. Y, bueno, la gente que ha venido ha hecho la cuarentena, ¿no? Así que, bueno, ya lo ha cumplido, ya la gente está haciendo su vida normal. Casos de que han venido del exterior, o que vengan, o que vengan por venir, no tenemos en este momento. No, no, no tenemos monitoreado la situación. No, no hemos pedido los informes y no tenemos. Me contaba de esta cantidad de controles que tiene. ¿Solamente ingresa a la localidad gente que va a trabajar, que tienen, digamos, el permiso para circular, gente que trabaja en prensa, mercadería, comercio, todas esas cosas ingresan? O sea, no otras personas en particular. Exactamente. Nos pegamos al estricto, a la letra del decreto nacional. Y como bien lo apunta usted, Roque, son los que están efectuados. Y, bueno, y no nos salimos de ahí, ¿no? Y hacemos un control. Y la gente, por ejemplo, que acá recién acabo de hablar con el presidente del Banco de Nación, que es gente de Huinta que necesita hacer trámites, es la gente que el banco no... Chequemos primero una información con el banco, si esta gente tiene que venir o no a hacer una cuestión de chequeo entre instituciones, ¿no? Y si el banco nos confirma, le damos el paso, y si no, no entra, no ingresa, ¿no? Acá gente, digamos, hoy por hoy, que entender es que estamos en cuarentena y que no hay que ser estrictos. Días atrás, ingresó un chico con un repartidor que está habilitado, porque si no está habilitado por el municipio, no ingresan. Los representantes que no tienen la habilitación municipal no ingresan. Y un día atrás, te cuento un caso práctico, que vino un repartidor que estaba habilitado y un chico se quedó en el pueblo, y se lo agarró acá en el centro dando vueltas y, bueno, se produjo la detención de él. Exactamente. Acá, en realidad, nos apegamos al estricto sentido de la ley, que hay que entender que acá la única vacuna que tenemos para luchar con esta pandemia es hacer la cuarentena y respetarnos. Respetarnos entre estos, no hay otra. Tenemos que entender eso. Claro, cuidarnos entre todos. Hay dos informaciones que han aparecido hoy, en el día de hoy. Uno tiene que ver con el decreto que salió y que, de alguna manera, faculta a los intendentes para controlar los precios. ¿Qué opinión tiene al respecto? Bueno, yo digo lo siguiente. Yo siempre estoy, digamos, si se trata de hacer algo en beneficio de la gente, soy el primero que me anoto. La verdad es que, el tema acá, la cuestión es que siguen haciendo las cosas mal. Yo estuve presente en la Universidad Tecnológica cuando el Ministro de Desarrollo Social, el doctor Daniel Arroyo, dijo claramente que iban a elaborar programas sociales desde abajo hacia arriba y que no iban a hacer programas enlatados porque la realidad que se vive en el sur es distinta a la que se vive en el centro del país, distinta a la que vive en el norte, en el edificio y en el oeste. Pero esto me pareció bárbaro. Seguidamente dijo que iban a hacer de abajo hacia arriba, que iban a ser tenidos en cuenta los intendentes a los fines de instrumentar los distintos programas sociales, cosas que no ha sido así. No ha sido así. Mire, yo tengo acá las tarifas alimentarias que tienen a mi pueblo y en primer lugar no sé quiénes son. Ajá. No sé quiénes son. Sí, sí. Pasa lo mismo con las tarifas sociales que implementan la provincia. Se manejan con el fin de confidencialidad y después uno se entera de que el beneficio llega a los sectores que no tienen que llegar. Ajá. Yo aquí hice un planteo con las tarifas sociales y me dirigí al Ministerio de Desarrollo Social que aproximadamente cinco meses no tuve respuesta alguna. Le dije a las personas que me había enterado que estaban incluidas y que no correspondían porque tenían camiones a su nombre, autos cero kilómetros, campos, teniendo sueldo. Y le dije a ver cómo hay gente a la cual se le corta la luz. Y la tenemos que asistir del municipio. Claro. Entonces, y ya entre herramientas sociales aplicadas. Y con esto, la tarjeta alimentaria pasó exactamente lo mismo. Yo me entero de 18 beneficiarios porque yo acá tengo 212 tarjetas alimentarias en mi pueblo. 212. Y me mandan a mí al municipio y dicen, mira, ¿por qué no chequea? Hay 18 personas que no fueron a retirar la tarjeta social y están en el Banco Nación. Por favor, avisarles que vayan. Cuando veo de esas 18 personas, 7 personas, me he agarrado a la cabeza no puede ser que estas personas reciban la tarjeta alimentaria. Claro. No ha habido un control. Así como lo tienen en cuenta para ir a poner la cara ahora y controlar los precios, cosas que vamos a hacer, de la misma manera nos tienen que consultar porque nosotros somos los intendentes los que ponemos la cara todo el día. Totalmente. A mí me encuentran en mi casa, en la plaza, en todos lados me encuentran. Entonces, yo estoy de acuerdo con hacer ese control. Ahora, me encantaría que me tengan de acuerdo a los momentos de implementar los distintos beneficios sociales y que no nos tienen de acuerdo. Y digo más todavía, lo que se apuntaba recién. El ministro de Saber Social dijo que iba a ser así y a mí me puse muy contento en ese momento. Uno digo, por lo menos se dedica la política, no se lo tiene en cuenta nosotros que siempre somos la primer trinchera. Bueno, no ha sido así. Pero errores se siguen cometiendo, ¿no? Por eso digo, no se va a corregir esto con los precios. Sería bueno que también que nos tenga debidamente en cuenta los intendentes y nos consulte porque nosotros conocemos la realidad de nuestra gente. Claro, que el beneficio, digamos, el beneficio social llegue realmente a gente que necesita, ¿no? Pero claro, que hay gente que a lo mejor con esa forma de manejarse, de cruzamientos de datos y no sé a quién consulten, consulten a todo el mundo y después terminan errando siempre. Y con ese cruzamiento de datos que hacen, este, mire muchachos, nosotros acá sabemos bien que hay gente que no tiene bienes a su nombre pero que vive de una manera muy dolgada porque, a ver, el hecho de que no tengan bienes a su nombre no significa que sean carenciados, no sé si me explico. Sí, totalmente. Pero a esa realidad la conocemos. Nosotros los intendentes a esa realidad la conocemos. Por eso sería bueno que de alguna vez en la vida, en una vez por toda acá en Argentina, los programas sociales se han de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba me refiero a que los intendentes tengan el rol que tienen que tener, no solamente que se lo utilice cuando hay que poner la cara nada más. Exactamente. Esto es lamentablemente una hermosa herramienta social mal aplicada. Porque acá que en mi pueblo haya 10 o 15 personas que reciben el beneficio de la tarjeta alimentaria sin merecerlo por sus condiciones económicas, son 15 familias a las cuales no estamos llegando correctamente. Y eso en un pueblo es mucho. Es mucho. Silvio, la última pregunta tiene que ver con la decisión de la provincia de eximir a los municipios de pagar la deuda de coparticipación. ¿Cuál es la realidad de su pueblo? Una injusticia también. Eso también es una injusticia porque la provincia dice que hay un gran amigo y es mentira. Mire, encima nosotros de los pagos de tres ítems. Uno es el fondo permanente que nosotros sacamos. Sí. Otro, el fondo para el gas y el otro ítem es el fondo anticrisis. Mire, de los tres, el municipio de Villa Huidobro no ha sacado el fondo para el gas y tampoco el fondo anticrisis. El fondo anticrisis de 427 municipios comunes que tiene la provincia de Córdoba solamente 100 los han sacado. Entonces yo digo que aquí hay una injusticia porque si yo no lo saqué a ese fondo anticrisis a mí no me están haciendo ningún beneficio porque no me tienen que descontar nada porque yo nunca estuve en crisis. Y no estuve en crisis entre otras cosas porque he administrado bien mi municipio. Sí, sí, sí. Es lo que le digo. Yo no he estado en crisis porque yo he administrado bien mi municipio. Entonces el no entrar en crisis no saqué obviamente en consecuencia el fondo anticrisis. Con lo cual se produce una desigualdad porque aquel que se lo hizo le van a dar un anillo que a mí no me llega. Pasa lo mismo hasta ahora con el fondo del gas yo no lo he recibido. O sea que no sé qué no me van a descontar. Si no tienen por qué descontar porque yo no lo saqué. Exactamente. De esos 20 el municipio solamente con que no le descuenten los relativos del fondo permanente. Yo le digo es poco lo que nos dan. Es muy poco. Acá tiene que entender que hay que dejarse de hacer anuncios bombantes y que hay que mandar recursos a los intendentes. Esto lo tiene que decir. Yo soy yo no soy una persona que no me caso yo soy apoyo al gobierno nacional y apoyo al gobierno provincial. Soy un hombre que me enrolo ideológicamente y en la militancia y en la fila de estos espacios políticos. Pero las cosas quiero decirle de alguna vez por todas. Yo siempre soy muy crítico de las cosas que están bien y las cosas que no están tan bien. Esto no está tan bien como se dice.